Se armó rápido la fiesta Vámonos para el pueblito Sube toda la charola Si faltan hay en la fiesta Regresa de la trucona Si aquí lo que sores ganas Y pases para los compas Si en Durango me divierto Nos vamos pa' más atrás Directo por una treve Llegamos a Cuyacal Y acampamos en la sierra Va la pena continuar Y somos los labios viejos Puros de Morrecón Ay, ay, ay Y se los hizo de día Y no duró amanecer Al ritmo de los laves Le pegamos otra vez También cálate una banda Para gustos con placer Y seguimos con la fiesta Y no volvemos a hallar Ya quiero agarrar el camino Y la pena continuar Para subir un envío Y fotos alistarás